Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Daniel Estudio. Bienvenidos a nuestro video blog semanal de Ángel Metropolitano. Carlo Mario Viganò es un arcebispo católico italiano retirado que desempeñó durante muchísimo tiempo varios cargos dentro de la curia romana, siendo su último cargo como anuncio apostólico en Estados Unidos. Él consiguió una entrevista para Media Press Info el 24 de agosto del año 2023. El tema principal, el nuevo orden mundial satánico y la esclavización de la iglesia. En nuestro video blog de hoy, Ángel Metropolitano, me gustaría repasar algunos tesis principales de su entrevista. Tesis número uno, el nuevo orden mundial, que es un concepto de orden mundial, que es un sistema de subordinación y explotación por parte de estados capitalistas desarrollados de países de economías jóvenes, subdesarrollados, negación de la soberanía de los pueblos sobre su territorio y recursos. Este concepto está estrechamente relacionado con la idea de mundialismo radical basado en la integración, la unificación y la globalización. Y el neoliberalismo se convierte en ideología y el objetivo es construir una civilización mundial única, liberal, planetaria para el llamado gobierno mundial, cuyos representantes, obviamente, de los países más ricos del mundo serán encargados de convertir planeta Tierra en planeta prisión. Punto número dos, el nuevo orden mundial es la introducción directa en la práctica mundial y la conciencia pública de la idea de que toda la sociedad humana debe dividirse en dos clases, la clase de la élite y la clase de quien le sirve, nosotros. Y ambas clases deberían estar compuestas por no más de mil millones de personas y el resto de la humanidad debería ser eliminada por ser completamente no rentable, lo que David Rockefeller llama la masa o comerones inútiles por no cumplir con los estándares de este nuevo orden mundial. Punto número tres, influencia en golpes de Estado, revoluciones, asesinatos de personajes famosos e influentes, la verdadera esclavitud de la población por parte de estas grandes farmacéuticas durante esta falsa pandemia, la imposición de una distopia, de esta pesadilla con 60 géneros o 70 cuando ya somos, el fraude climático en este foro ambiental mundial, la difusión de la fantasmagoría delirante de la ideología woke, donde un criminal negro drogado, abusador de mujeres, de repente se convierte en este nuevo ídolo, en la lucha por igualdad, igual que Mandela o Gandhi. O sea, la capacidad de gobernar el mundo, reemplazando a estados y gobiernos soberanos, pues esta narcomafia, dictadura criminal, y todo esto son cómodos cimientos de la civilización cristiana. Punto número cuatro, el mundialismo es un escenario satánico de preparación de la humanidad para el ascenso político de este tirano mundial anticristo, y los gobernantes del mundo sirven al anticristo cediendo la soberanía nacional. Entonces, para crear este reino de anticristo, primero se borra el reino de Cristo de las instituciones, la cultura, la vida cotidiana de los ciudadanos, y la decadencia moral es una de las formas más fáciles de subyugar a las masas, animándoles a este vicio, ridiculizando la virtud, destruyendo a la familia como esta unidad fundamental de la sociedad, y fomentando la industria de esta maternidad subrogada, el divorcio, el aborto, la eutanasia, la homosexualidad, el pansexualismo, la mutilación por cambio de género, han demostrado ser herramientas eficaces para erradicar, no solo la fe cristiana, sino también los principios más sagrados de las normas generales. Y esta ideología woke es una religión con objetivos diametralmente opuestos a los cristianos que pretenden imponer a la sociedad, impregnando con sus dogmas las instituciones, las leyes, la educación, la cultura, el arte y la actividad humana. Punto número 5. Hay hostilidad en el nuevo mundo político y en los principales medios de comunicación hacia el catolicismo como portador de valores cristianos. En Francia, por ejemplo, el movimiento católico de derecha, que se llamaba Civitas, que intentó ingresar en la política en el año 2017 como un movimiento político destinado a ricristianizar Francia, se ha desvuelto por falta de interés. Punto número 6. Sobre todo, la hostilidad hacia la iglesia católica cristiana tradicional es visible entre representantes de la iglesia de este papo Francisco. Desde hace 70 años, la iglesia conciliar continuó a su labor de destrucción de la iglesia católica, subvertiendo de la moral, corrompiendo la liturgía, borrando la espiritualidad y castrando el celo apostólico y embotando la acción social. Y Viganó ofrece mirar el resultado que lograron los perseguidores de los cristianos y todos los enemigos de Cristo. Tumba, decadencia y olvido. Y la iglesia se ha conservado siempre porque es el cuerpo místico cuya divina cabeza es Cristo. Y la historia de la iglesia está salpicada de ejemplos heroicos, de santos y confesores de la fe que nunca sucumbieron a prisiones, chantajes o amenazas de quienes querían cambiar las enseñanzas de Cristo. Y el infernal fraude del globalismo está condenado al completo fracaso. Entonces, fíjense que en las décadas anteriores se mantuvo la población mundial este permanente estado de inestabilidad a través de estos continuos debatres económicos, decretos de comercios transnacionales que vaciaron las arcas nacionales y anularon el derecho a la autodeterminación de los países. Y las poblaciones se han visto tan abrumadas por este constante avance de esta monstruosa maquinaria de crisis económicas medioambientales que la práctica universal de crear inseguridad ha dejado a las mayorías sociales paralizadas por este terror de baja intensidad. Obviamente, condición necesaria para que un movimiento totalitario continúe avanzando y avanzando y moviéndose poco a poco hacia esta destrucción totalitaria. Porque, repito, sumoros operandi consiste en tener a sus súbditos, a nosotros, en este perpetuo desequilibrio. Entonces, en épocas anteriores hemos visto cómo se tomaban medidas draconianas de alcance nacionales, pero nunca una agresión semejante a los derechos de las personas, las normas democráticas. Entonces, cada medida nueva en sí misma puede parecer una violación, pero una serie completa de estos cambios que forman parte de un continuum constituye este giro brusco hacia la esclavitud. Porque el poder total es un correlato supraterrestre del poder mundial que no es capaz de concibir límites por sí mismo. Las situaciones son obviamente sumamente graves. Estamos luchando contra el esfuerzo a un lado de varias de las personas más brillantes de la historia que conspiren contra la humanidad, que conspiren con nosotros con el fin de controlarnos. No van a poder porque la voluntad del ser humano es absolutamente inmortal. Los tiranos mataron a miles y miles y miles y millones de personas a lo largo de la historia. Sin embargo, los pueblos lucharon y acabaron consiguiendo la libertad. Porque la libertad estimula al alma humana y el miedo la paraliza. Entonces, en medio de esta ensordecedora cacafonía del silencio patriótico, da igual si estamos hablando en Rusia, en China, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en América Latina, donde sea, las voces insurgentes reclaman la tensión. Y la inmortalidad tiene su base moral en la verdad y la incorruptibilidad. Y se merece que se le dé todo el respeto posible. Se merece que se lucha. Incluso muera por ello. Soy Daniel Estudio, en el nombre de nuestro canal, el ángel metropolitano. Muchísimas gracias y hasta la semana próxima. Adiós.